Así es, yo voy a atribuir esto a una falta de gestión y a la incapacidad para gobernar, porque la verdad que estamos sufriendo unas tragedias tremendas y no vemos una reacción. Si vemos que una plaza está en malas condiciones y los vecinos lo piden, ¿qué necesitan? Esperar que un niño muera para entonces ir a tirar columnas. Yo sí digo, a mí no me interesa quién la hizo, por supuesto que se debe investigar y se tiene que hacer, acá hay una responsabilidad clara, que es un delito penal, es un homicidio culposo por dolo eventual, porque construir una columna que no tiene hierro, hay que ver a ver quién, incluso en esa época fue arquitecto o arquitecta de la municipalidad, porque es muy grave lo que pasó. Después tenemos por ejemplo la muerte de estos chicos de defensa civil, que yo lo he explicado con claridad, no hay gente capaz para combatir el fuego, evidentemente hicieron una contingencia que no contaba con los elementos y ellos mueren atrapados por el fuego. Entonces, siempre me remito a lo mismo, a que cuando hay capacidad de gestión y capacidad para gobernar, este tipo de hechos no pasaban. Y en siete años nosotros estamos enlutados de manera permanente. Entonces no podemos esto permitir. Y no nos olvidemos que en el 2012 y en el 2013, el diputado Cabana y el diputado de Camposanto pidieron que manden 600 mil pesos para que se arregle esa plaza. O sea que ya estaban pedidos los fondos. Y bueno, si llegaron o no llegaron, habrá que también investigarlo. Pero también, a ver, entretener algo, que pueda caer arriba de una persona, niño o adulto, que lo pueda matar, lo primero que tienen que hacer es demoler. Entonces, hay una negligencia. Bueno, pero es que lo que tratan siempre es de bajar la basura abajo de la alfombra en el oficialismo. Y si nosotros hablamos y ponemos sobre la mesa este tema, que a mí me dolió profundamente, porque siempre repito que yo soy de Güemes y es mi departamento y quiero verlo progresar y quiero verlo cada vez mejor. Que nosotros perdamos la vida de un niño de 11 años, no se recupera más. Todos podemos resolver menos la muerte.